Mantenemos la distancia, ella es más prudente y así tampoco se le reconoce tanto, pero a mí como ya me conocéis, pues evidentemente me da igual que me reconozcas. Bueno, ante todo, buenas tardes, yo soy Gustavo, yo soy Elizabeth, ella me conoce por varias cosas, una sería por el tema del GON, y a través del tema del GON, pues bueno, sabe que yo me dedico a matar avispas, a controlar las avispas asiáticas invasoras, pero también a la vez salvar, que este canal de Gustavo Pou es el de salvar abejas, ¿vale? Entonces, bueno, como misión, ella se puso en contacto conmigo, a través de mi mujer, se puso en contacto conmigo para saber si podía venir, en un principio a matar avispas, porque se pensaba que eran avispas. Lo que pasa es que la sorpresa fue cuando me envió las imágenes y me dijo más o menos cómo podía ser, ¿no? Y entonces yo cuando vi las cosas, le dije, mira, mándame imagen, porque yo viendo imagen puedo saber, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, ha tenido, entre comillas, la suerte de que sean abejas, porque el servicio de extracción, recuperación de abejas, yo no cobro, lo hago altruistamente, a no ser que sea fuera de temporada, que entonces sí que en alguna ocasión, sí que porque se tienen que, entre comillas, alimentar las abejas, generan un gasto. Pero si estamos en el momento, pues no, no, no cobro nada, ¿no? Y entonces, bueno, vimos que eran abejas y que tenía que venir a rescatar las abejas. Bueno, la pregunta es, hace como dos meses, tres meses que están ahí. Sí, más o menos. Más o menos. Sí. Quien se dio cuenta fue el, se llevó un susto de cuidado, el que viene a... A la lectura del contador del agua. Vale. ¿Y ellos qué te dijeron? No, ellos no me dijeron nada. Yo cuando me llegó la factura de este mes, sabía que tenía que llamar para dar la lectura del contador, porque ellos no lo podían leer. Vale. A consecuencia... Claro. Y un día de estos, fui a abrir la tapa del contador. Pero lo que es increíble es que ellos vienen, se dan cuenta de lo que hay, y en vez de avisarte rápidamente para que tú puedas hacer algo... Correcto. Se callan, pasan tres meses, y te llega la factura. Correcto. Y esa factura es una factura estimada, y te dicen que además tú tienes que dar la cifra la próxima vez, porque ellos no pueden. Correcto. Impedidos porque hay avispas, porque ellos no saben lo que son abejas, y nada. Bueno, la sorpresa fue mía cuando fui a abrir la tapa del contador. Claro. Me encontré todas las ovejas ahí. ¿No te atacaron? No. En ese momento fue muy rápido todo. A ver, yo abrí, no pude cerrar del todo. Vale. Porque me... Te asustaste. Me asusté. Claro. Y bueno, luego intenté cerrar como pude. Y pudiste cerrar, evidentemente porque están cerrados. Correcto. Vale, tú tienes una llave para poder abrir. Sí, sí. Vale. Pues nada, esta es la primera parte del vídeo. Vamos a poner una parte muy rápida, porque todos sabéis que yo soy el responsable de una... de un invento o una modificación de un aspirador, que lo que hice fue hacer un aspirador para abejas, que yo lo recomiendo. Y además hay un tutorial para que lo podáis imitar, que lo podáis hacer gratuitamente, evidentemente, y que podáis, digamos, salvar abejas, ¿no? A través de este sistema, que es un sistema muy seguro para el que lo hace, pero también es muy seguro para las abejas, puesto que luego veréis el proceso por el cual cogemos el paquete de abejas y lo ponemos en su colmena, ¿no?, correspondiente. Pues nada, esta es la primera parte, ¿vale? Yo quería dejar el documento así, de esta manera, como mínimo, la gente que me sigue, claro, pues que vea que realmente es así, que no se te va a cobrar nada, que vamos a hacer todo el proceso y que me voy a llevar esas abejas. Ya lo podrás ver en el canal de YouTube. Ah, perfecto. Tengo varios canales, porque YouTube la última vez me dijo divide y vencerás. Entonces tengo el canal de las avispas y de las abejas, lo repito, y luego tengo el canal del GON, de terapeuta de GON, de sonido y vibración, ¿vale? Y entonces hay varios, bueno, si quieres ver alguna cosa lo puedes ver en el canal, aunque ya he compartido el enlace, no sé si has entrado, si te has suscrito, ¿vale? Pues ahí está. Venga, misión cumplida, esperemos acabar. Vale, estamos ahora, hemos salido de la casa, la casa está aquí, ¿vale? Y ahora sale un vecino que se le va a avisar de que vaya con cuidado y que no salgan y que se apaguen las luces, que no abran las ventanas. Vale, aquí, como podéis observar, podéis observar aquí hay abejas. Vale, se está avisando a la vecina para que no salga, ¿vale? ¿Veis? Ahora sube una abeja, otra está aquí vigilando en la puerta. ¿Veis aquí? Esta que ves aquí, la ves que está ahí, quieta, esa es una vigilanta. En los nidos tienes las que limpian, las que cuidan a las crías, las que crecen, o sea, son constructoras, las que van a buscar alimento. Esa de ahí, que ves ahí fija, ¿ves que no se mueve? Esa está ahí para cuando yo vaya allá, avisar a todas de que, ¡ah! que viene alguien aquí a tocarnos. ¿Vale? Vale. Es la que controla, la que controla qué puede pasar aquí, ¿vale? Entonces, la que dará la alarma será esa. Esa está ahí. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya he aspirado una parte He aspirado una parte Y vamos a ir aspirando más Vamos a ir Haciendo ¡Gracias! 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 Y grabarme mientras lo hago Y lo puedes acercar para ver cómo lo hago Vale, pero ahora paro Ella me va a ayudar, la violeta me va a ayudar Va a ser la cámara, ¿verdad? Se ha quitado miedo porque hay seis abejas Que están ahí, pero no nos van a hacer nada Venga, aquí están las abejas Y vamos a poner Cuadros de cría Los vamos a poner ¿Vale? Para recuperarlos, no hace falta que cuelguen ¿Vale? Venga, vamos No nos picará menos No, no nos picará A ver ... Hay una Ha caído afuera Ah, mira, una cría está a sortín ¿Dónde? Aquí. Vale, no pasa nada. Hay muchas crías, ¿eh? Ahí hay una ya salida. Espera, espera. Todas estas las vamos a recuperar. Vale, aquí están. Estoy grabándote. Venga. Habla. No sé en dónde está el principio esto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Me estás grabando? Sí. Hola, buenas. Pues nada, lo que vamos a hacer es coger hilo de algodón, que no sé cómo va esto. ¿Te lo hago? No, que si no hay el principio. Sí que hay, dame. A ver. No está. Ah, porque lo has de hacer tú. Sí, igual sí. Vale. Cogemos hilo de algodón. Vale, ya está. Vale, ya está. Vale, ya está. Ya lo tenemos. ¿Me empiezas a grabar, cariño? Ya he estado grabando. Vale. Bueno, pues vale, vale. Bueno, pues vamos a ponerlo así. Vamos a sacar una cría. Vamos a sacar otra cría. Otra cría. ¿No te hace asco? No. Son gusanitos. Sí. Vale. A ver, no grabes ahora. No grabes. ¿Lo paro? ¿Eh? ¿Lo paro? ¿La has visto que estaba llena de miel esta? Sí. Pues por eso no pican, porque están llenas de miel. Vale. A ver, un momento. Tengo que hacer... Tengo que poner uno en cada lado. A ver, uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y el otro en el medio. Otro aquí. ¿Vale? ¿Lo ves? Sí. Se en la... A ver. La I. La I. ¿Qué estás haciendo? Vale. ¿Me estás grabando? Sí. Vale. Lo que estoy haciendo es ponerlas en la misma posición que las encontré. ¿Vale? Esta es la posición que las encontré. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos... A coger... Hilo. ¿Vale? Me tienes que grabar muy bien, para que se vea lo que hago. ¿Vale? Ahora estoy grabando solo eso. ¿De verdad que me estás grabando bien? Sí. Si quitas la mano mejor. Es cordón de algodón. Mi algodón. ¿Vale? Y lo que estamos haciendo es que se mantenga así. Voy a hacer. ¿Lo veis? Enseñalo. ¿Así? Sí. Que se pueda mantener quieto. Sí. Sí lo vemos. ¿Lo veis? Ahora cortas el filo que suelta. Mira lo que no te cortes tú. Sí. Vale. Y queda así. Correcto. Y ellas repararán. Y ellas repararán. Y ellas repararán. ¿Vale? Lo... ¿Explico lo que hacemos? Sí. Me pongo aquí. Vale. Y lo estás grabando bien, ¿eh? Sí. ¿Se ve el detalle? Tienes que... Ah, sí. Mírame. Vale. Lo que estamos haciendo es... Reutilizar. Lo que estamos haciendo es reutilizar lo que sería... ¿Vale? Vamos a reutilizarlo. Así esto no se caerá. Y se quedará quieto. Sí. Vamos al segundo. Voy a sentarme, ¿no? Lo pongo así, ¿vale? Mira. Papá. ¿Qué? Así. O enganchalo aquí. Mira que te lo doy. No, porque así se nota más, ¿eh? No, porque así no se ve. Como lo he puesto, sí que se ve yo. Vale. Muy bien. Vale. Ya tenemos... Tenemos el primero. ¿Lo ves? Sí. Lo vemos. Mira, ahí hay un gusanito. Ah, y tenemos una. Mírala. Sí, un gusanito. El gusanito lo tenemos que echar. Porque está muerto. Por el calor. Por el calor, sí señora. El calor es lo que acaba con ellos. Vale. Ya tenemos el segundo. ¿Vale? Esto ya. Ahí. Primero. Está abajo. Y el segundo arriba. Ahí. Ahí. Y ahora vamos a por el tercero. ¿Me estás grabando? Sí. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es... ¿Qué vas a hacer? Voy a matar esta parte aquí. ¿Para qué? Para que se quede quietecita y podamos recuperar lo que sería la abejita. Ahí, algo está volando. ¿El qué? No sé, una abeja. Lo agancha muy bien. Vale. Vale. ¿Estáis viendo cómo lo hago? Vale. Vale. Es hilo de algodón. Y hace un nudo. Y hacemos un nudito. Vale. Vale. Y ahora con esto... Lo rompemos. Está rato. Ya lo tenemos. ¿Eh? Y ahí a la abejita tan mona. Vale. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a tirar la última abejita. Hostia, sí que hay muchas. Mira. Y miel ahí. Ahí. Hay miel también. Un poco de miel, señor. Que se han enganchado en las abejas. Vale. Ahora, como puedes ver, no queda ninguna abeja, ¿verdad? No. Vale. Y hay las tres... Vale. Y ahora tú tendrás que coger esto. Y... Llevar esto. ¿Vale? Llevo la cámara. Bueno, llevarás esto. Necesito que lleves esto. Vale. ¿Vale? Vamos. Vamos. Vamos al coche. Bueno. Vamos a ello. ¿Estamos grabando? Sí. Grabamos. Aquí grabamos y aquí grabamos. Entonces, como estamos grabando, vamos a buscar eso. ¿Vale? Los cuadros de cría los hemos puesto en su sitio. Bien puestos. Aquí. ¿Vale? Ya los tenemos bien puestos. Aquí. Donde veis el hilo de algodón. Vamos allá. Vamos a abrir. Ya se escuchan. ¡Alright. Abrí, census. Velen. Dakin. Jalías. Es enanias. En... Por ahora. ... Aquí es en tiempo donde miramos la diversidad. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.